Hoy me siento con ganas, me merezco ser titular. ¡Hombre, Pablo! Al campo venga. Bien. ¡Ey, pero entrenador! Toma, Arby. Hombre, gracias. Esto es increíble, mister. No, Pablo, no es lo que parece. No me hace falta en explicaciones. Pablo, espera. Quiero hablar contigo en la prensa. Estará bien, pero estoy enfadado contigo. Empecemos con aquel. Pablo, ¿qué se siente ser escogido por la selección española? Pues la verdad, es que es un puntazo. Yo nunca esperé eso, pero hasta que me dijeron, fui feliz. ¿Qué se siente ver a tu entrenador pagándole a un árbitro para que el partido esté a favor de ustedes? No quiero hablar de eso. Empieza el partido. Pablo, cambio. De verdad, mister. Piensa con los oídos. Hola, Pablo. He visto que hoy estás triste. Soy el jugador del Real Madrid. Sí, dime. De Madrid me comentan que si a usted le gustaría ser jugador del Real Madrid. ¿Qué se ha conocido? Tienes, nosotras. Tienes, nosotras.